Para que me haces desprecio si se nota que me quieres Ya no te hagas nada mal, que por mi amor tu te mueres Yo se que a ti te aconsejan que me dejes y olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigüen No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Y si el delito es querer, eres copena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Para que me haces desprecio si se nota que me quieres Ya no te hagas nada mal, que por mi amor tu te mueres Yo se que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigüen Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Gracias Ahí está